¡Ehhh! ¡Es a! ¡Es a! ¡Otra vez! ¡Ese mundo no es! ¡Es el que no lo que hay en él! ¡Es no! ¡No! ¡Puator! ¡Y el universo! ¡Y el universo! ¡ iconic! ¡Y el universo! ¡Y el universo! ¡Y el universo! ¡Ay es lo que hay en él! ¡Y el universo! Es el mundo no es ni lo que hay en él Es el mundo no es ni lo que hay en él No es ni lo que hay en él Es el mundo no es ni lo que hay en él No es ni lo que hay en él Es mi hijo de ti Es mi hijo de ti ¡Suscríbete al canal!